Nosotros somos de la Uni Barrial, tenemos algunos talleres de actividad física. Hoy particularmente vienen los chicos de hockey, de circo, de atletismo y de vole, de los diferentes barrios de la ciudad. La idea es que ellos puedan participar de la jornada de juegos, junto con la cátedra de conocimiento y juego de la universidad. Y también que puedan conocer un poquito las instalaciones de la Uni, que los tengan como un proyecto a futuro y que puedan vivenciar lo que es la Uni, un día de trabajo, un día común, que puedan ver las instalaciones, que puedan conocer y que lo tengan como un proyecto a futuro. Vemos que son muchos chicos entusiasmados por participar de cada una de las actividades. Sí, 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 mucho entusiasmo. Estuvieron desde muy temprano esperando para el día este. ¿Aproximadamente cuántos chicos? Aproximadamente hoy vinieron 70 chicos y, bueno, obviamente que hay también de algunas escuelas y los chicos de acá, del profesorado. El último profesor, desde la Universidad Barrial, ¿cómo se trabaja con el taller de educación física? Y, bueno, la idea es esa, por ahí recorriendo los barrios y conocer por ahí lo que necesitan. En diferentes barrios tenemos algunos talleres, como les decía, de hockey en el Ex Matadero, en el Club Pasteur, en el Barrio Verde, está el de volei. Después, hoy faltan los de fútbol, así que hay un montón de talleres, son cerca de 150 chicos que participan en la mayoría de los talleres y, bueno, esperemos que sigamos sumando para el año que viene. ¡Gracias!